Hermosa tirana De cara preciosa De boca exquisita Cuerpo de mujer Llegaste a mi vida Cuando me encontraba Triste y abatido Por otro querer Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Siempre te amaré Música Eras orgullosa Y mala conmigo Y con tus desdenes Me hacía sufrir Música Pero con el tiempo Tú te diste cuenta Que solo quería Que fueras feliz Música Te hablé yo de amores Con una esperanza De que tú algún día Fueras mi querer Música Y ahora que eres Mi amor y mi vida Hermosa tirana Música Siempre te amaré Música 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 Música